El gobernador de Arauca fue el encargado de dar apertura a la sede administrativa de la S. Moreno y Clavijo en el municipio de Tame. También anunció varias obras para la cuna de la libertad durante su gobierno. Durante el fin de semana, el gobernador del departamento de Arauca dio apertura a la nueva sede administrativa de la S. Moreno y Clavijo que fue trasladada al municipio de Tame. Esta sede funcionará en las antiguas instalaciones del Hospital San Antonio. Venimos hasta el municipio de Tame. También tuvimos la oportunidad de ir al municipio de Saravena. Y venimos a Tame con un compromiso. Y es decirle a los tameños que aquí le estamos cumpliendo con traer la parte administrativa de la S. Moreno y Clavijo a esta localidad. A partir de hoy es una realidad. Hoy quiero decirle a los tameños que soy de palabra y aquí le estamos cumpliendo. Aquí está la sede administrativa que no solo vamos a quedar con la presencia de la parte administrativa, sino que vamos a mejorar la prestación de los servicios de salud. Vamos a buscar la forma de tener las especialidades básicas, un ginecólogo y un anestesiólogo, para que los tameños sigan naciendo aquí en este municipio. El gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, en el municipio de Tame, también anunció algunas obras que se ejecutarán en su gobierno en la cuna de la libertad. Alcalde Aníbal, de la mano suya, de la mano de todos los tameños, vamos a aportar un granito de arena para el desarrollo de este municipio. Usted sabe que cuenta con mi apoyo. Usted sabe que tengo un compromiso con este municipio, y no solo con Tame, sino con los siete municipios. Pero hoy estamos en Tame, y queremos ratificarle el compromiso que tenemos de unas obras prioritarias, para que así Tame siga creciendo y se siga proyectando como esa puerta de entrada, como la capital turística del departamento de Arauca. A todos los tameños reciban un saludo muy especial, un abrazo fraterno, y vamos a seguir construyendo futuro en este municipio del departamento. Con el traslado de la S. Moreno y Clavijo al municipio de Tame, y el fortalecimiento al hospital San Antonio, las mujeres podrán dar a luz en su tierra. Sí, lo que buscamos, y es una queja reiterativa en este municipio, y es que los tameños natos se estaban acabando. De que ya los tameños se estaban haciendo en Saravena, los tameños se estaban haciendo en Arauca. Que ya no se iban a acabar los tameños natos. Entonces, por eso, por esa petición de la comunidad, hoy le estamos cumpliendo para que sigan naciendo. Luz Marina, Doña Mercedes, ustedes saben que aquí estamos. Aquí estamos trabajando por nuestra comunidad. Y vamos a venir aquí, al municipio de Tame, alcalde, una semana. Vamos a venir una semana, a atender todas las comunidades, no todas, las que alcancemos, a visitar ciertas obras. A realizar comités de obras que están inconclusas, como la doble calzada que va hacia la Brigada 18. A revisar todos estos procesos, donde el gobierno departamental está aportando un granito de arena para el desarrollo de este municipio, pero queremos que todo salga adelante. También dio a conocer que las personas que ingresen a trabajar en Tame y vayan recomendadas, deben de ser los mejores funcionarios. Jefe Wilder, usted tiene un gran compromiso con toda la familia Moreno y Clavijo. Y es de no solo venirse aquí, al municipio de Tame, a ahorrarse unos recursos en el tema del arriendo, en la parte de la iniciativa, sino a mejorar la prestación de los servicios de salud. Y lo manifesté. Las personas que comienzan a trabajar y que así vayan recomendadas, tienen que ser mejores. Entonces, el que no lo esté cumpliendo, no lo dure dos veces en sacarlo, porque yo no voy a estar apoyando a personas que no estén ofreciendo un servicio con calidad. Así que de mi parte van a contar con todo el apoyo, siempre y cuando sean personas responsables, que ofrezcan un servicio con calidad. El 45% de los empleados de la parte administrativa son de Tame en el día de hoy. Y yo sé que eso se va a ir incrementando porque la S va a ir creciendo. El gobernador del departamento de Arauca realizó un recorrido por la nueva sede administrativa de la S Moreno y Clavijo, que fue trasladada a Tame.